Venid luego dice Jehová Muriera en la cruz A un indigno y visto como tú Soy feliz pues su sangre Virtió mi Jesús Y con ella Mi culpa formó Mis pecados llevó En la cruz no murió El sublime y el tierno Jesús Los desprecios sufrió Y mi alma salvó El cambio Mis pecados llevó Ven amigos Ven a los pies de Cristo Él te ama No hay pecado No hay pecado que Dios no puede perdonar Él derramó su sangre Hoy sí para mí Hoy sí para mí Ay, perdón Ay, perdón No hay pecado que Dios no puede perdonar No hay pecado que Dios no puede perdonar Amado Amado No hay pecado que Dios no puede perdonar 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 Dios no puede perdonar No hay pecado que Dios no puede perdonar